Estás escuchando los éxitos de momento con el DJ Luna Me prendieron en el paso, después de cruzar el bravo Me tomaron prisionero, cargando mi contrabando Me preguntaron mi nombre y también mi procedencia Yo les dije soy de Juárez y ahí no piden licencia Me marcaron con el siete, una camisa rayada Me pusieron prisionero, un domingo en la mañana Bonito Juárez querido, yo desde aquí te diviso Lástima que aquí en el paso, tenga cierto compromiso Son las once de la noche, oigo música en los bares Mi querida ya me espera, en una calle de Juárez Aunque el muro sea de acero, y yo no cargo las llaves El día siete de febrero, yo me pasearé en sus calles Guerritas de ojos azules, no les puedo dar mi mano Porque me tiene enjuiciado, el gobierno americano Es bonito el río bravo, ya nadie podrá negarlo Pero el contrabando pesa, cuando se cruza nadando